muy bien continuamos con más información como siempre aquí en Polo Radio los últimos cuatro minutos de programa y ronda de noticias. Ronda de noticias. Implementamos la semana pasada. Implementamos en tu ausencia. En tu ausencia. Bueno, ya habíamos comentado de Soto Grande. Me había quedado pendiente el mediano Handicap. Ganó Ecus. Le ganó al equipo de Brunei que era campeón defensor con la princesa Asema. Así que bueno, Ecus se consagró campeón de la Copa de Plata de mediano Handicap. No me acuerdo quién fue. Alejandro Mucio jugaba ahí en Ecus. Alejandro Mucio que según lo que estuve leyendo y escuchando dicen que jugó un partidazo. Es un jugador. Y se llevó el premio al MVP. Exactamente. Bueno, estaba empezando. ¿La ronda cómo es? ¿Es salteadita o algo? Bueno, entonces Fabián. Salteadita. Una noticia a uno. No puede dar cinco. Fabián. Ahí, vamos. Eso. Uno de los equipos importantes de Palermo este año lucirá un palenque diferente a lo que venía armando tradicionalmente. Ah, es el enigmático. Esa es la no noticia, perdón. Un equipo de los importantes. De los dos importantes. Más importantes. Y bueno, a ver. Sí, sabemos que los dos tienen encima y difícil. Bueno, hay uno que cambia todo. Sí, perfecto. Bueno. ¿Tugán? No, te toca a vos. Yo no tengo la mayoría. Yo sabía esto de la ronda de noticias, así que dale, te toca a vos. Viene así. Ah, entonces seguimos con la ronda. Tenemos que hablar, por supuesto. En realidad lo tenía pensado y se me fue. Pero era muy bueno, ¿eh? Pasás. No porque la tengo, pero paso. Bueno, hoy entró en imprenta Polo Today, la revista, las mandé ya a todos por PDF, la única revista que que antes de que entre imprenta yo la mando a todo el mundo, no me importa, si se venden los chicos o no. Es verdad. Y ahora me acordé la mía. Se acordó. 67 días faltan para el Mundial de la Copa del Mundo, por supuesto, de la Federación Internacional del Polo, donde Argentina va a estar participando y claro, tendremos cobertura en vivo desde Sidney. Fede, ¿te das cuenta que estás hablando como si fuese de televisión esto? No, porque. Hacés gesticulás en vivo, donde tendremos es radio esto, tenés que estar más por acá. Porque en las próximas semanas arrancaremos las transmisiones vía Facebook Live de Polo Radio. ¿Sí? Sí, sí. O sea, yo tomo un entero acá. Con tres cámaras, ¿eh? Y mis sonorarios, ya lo tenés. Tienes que venir más seguido. Está en actores. Increíble. Vos ya estás en actores. Mucho aspen, mucho aspen. Seguimos con la ronda, dale. Bueno, también habíamos comentado que está full el polo en Doville, en la Normandía, ya se terminó la Copa de Plata, la Coupe d'Argent, me voy a lucir un poco en francesa. Y ahora está por empezar también la Coupe d'Argent, o sea, la Copa de Oro, la prestigiosa Copa de Oro, que como recordamos con Javier Herrera, la ganó, uno de los primeros ganadores fue Sibao La Pampa, que fue casualmente Sibao La Pampa, fue el ganador de la Copa de Oro, así que bueno, es como una una vuelta, ¿no? Al polo de Doville, de un equipo que había sido tradicional allá. Sí, Fabián. Los que van a jugar la cámara, van a jugar la final con el octavo clasificado del abierto. Con lo cual, los equipos van a tener que tener toda una organización con el tema caballo, ¿no? Van a tener que estar bien organizados. Es un buen punto ese, las dos zonas de cinco, vos sabés que el ganador de cada zona juega la final, o sea, la Dolphina y Bertina tienen que llegar a la final, el resto, el segundo, tercero y cuarto puesto está, y el quinto, muy parejo. La verdad que sí, y es bueno para el polo. Campañón, el que sale a segundo, tercero cumple, y el resto se va al descenso. Bueno, se nos sacó el tiempo, Fede. Ronda de noticias muy buena, ¿eh? Gracias. ¿Le gustó? Listo. Nos vemos el lunes que viene. Gracias. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias.